Por orden del señor alcalde, con documentación, por orden del señor alcalde, en menos de 24 horas se le intruyó a la empresa constructora que repare de manera inmediata esos dos metros que se cayeron, producto del ventarrón que entró en el baño de mujeres. Así que, pueblo de Yacuiba, el señor alcalde, precautelando los recursos del pueblo, ha emitido una orden de despacho que en menos de 24 horas hizo que la empresa constructora repare ese daño producto de las fuertes tormentas y de los vientos huracanados que hemos sufrido el pasado fin de semana.